Yo no estaba en el lugar, veo un whatsapp que tenía de mi hija, ella no me acostumbra a llamarme mucho como para molestar, como para nada raro, entonces ¿qué hago? La llamo por teléfono, me atiende la hermana Melliza, Tamara, y me dice papi, la nena estaba en la pileta sin poder respirar, se ahogó, la están llevando al hospital. Bueno, de ahí donde estaba, agarro el auto, me voy para el lado de la sala primero, la sala de las torinas estoy hablando, bueno, y de ahí lo cruzo en el camino, que ya habían perdido un buen tiempo, entre una cosa y otra, corro atrás de la ambulancia, llego al hospital, allá estamos, bueno, ahí están los médicos trabajando, se les dejó trabajar con toda libertad, no molestamos para nada, yo luchando con mis hijas, con mis yernos, con mi hijo, para que puedan trabajar, trabajaron todo, hicieron todo lo posible, la verdad ya se han portado muy bien, pero no hubo caso. La nena estaba en la pileta, no sé si estaría sola o con los hermanos y primos, y después la madre me dice que salió, porque aparentemente estaría adentro, si no, no hubiese salido, y dice que la encontró a la nena, a Neley, tirada adentro de la pileta. No sé si boca abajo, boca arriba, cómo estaba, no lo sé, porque no me lo dijo, y tampoco se lo iba a preguntar, ni se lo voy a preguntar tampoco yo, por lo menos. Un dolor muy grande, y bueno. Un dolor muy grande, y bueno.